En marzo del año pasado se clausuró de forma definitiva el viejo basurero municipal, ubicado en el boulevard Francisco Zarco, mejor conocido como Antiguo Camino a Contreras. Con ello, según se anunció en aquellas fechas, el basurero ubicado a más de 20 kilómetros de la ciudad por carretera a Mezquital quedaba como el único relleno sanitario de la ciudad, pues ya no se depositarían más desechos sólidos en la zona urbana por parte de las autoridades encargadas de su limpieza. Sin embargo, ese objetivo no se ha cumplido a plenitud, pues a un costado de la planta de transferencia y compactación de residuos sólidos, un amplio espacio de terreno ya se encuentra saturado de basura, sin que sea un lugar destinado a ello. Tiempo y Espacio captó imágenes de ese sitio, que ocupa ya varias hectáreas de extensión y en el que están depositados cientos de toneladas de basura. En el lugar, hay desde basura doméstica hasta residuos de trabajos de mantenimiento urbano, según se nota en la existencia de ramas y cascajo de vegetación. Durante la estancia en este sitio, se captó incluso cómo un camión recolector con los logotipos del ayuntamiento, perteneciente a la empresa Red Ambiental, llegó hasta el lugar y descargó la recolección del día en los terrenos aledaños y no en la planta de transferencia. Esta se realizó a un costado de donde varios pepenadores buscaban material reciclable en una actividad que es común en este punto de la ciudad. Igual sucedió con un camión de volteo, que depositó en el sitio varias toneladas de escombro. Respecto a la planta de transferencia, que está claramente delimitada por una reja, esta luce saturada de basura, por lo que colocar en su interior lo que está depositado en un costado resultaría, a simple vista, prácticamente imposible. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.